Estamos haciendo una solicitud al Gobierno Nacional reiterando dos puntos que creemos que son muy importantes tanto para el sector transportador como para todos los colombianos. El primer punto tiene que ver con la posibilidad de incrementar el aforo de los vehículos de transporte intermunicipal. Debido a que actualmente está restringido el 50%, creemos que con este porcentaje no vamos a poder suplir las necesidades que se vienen en temporada alta, en los meses de noviembre y de diciembre y con eso se estaría generando un gran caos, un gran problema vial en todo el país. La segunda medida que estamos reiterando tiene que ver con la necesidad inmediata de abrir las fronteras terrestres. Hay una cantidad importantísima de colombianos que quieren retornar a su país y no podemos simplemente olvidarnos de nuestros compatriotas en el exterior. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Hugo Candelario González, director del Grupo Bahía. Quiero invitarlos muy especialmente para que nos acompañen este próximo viernes 23 de octubre a las 5 y 30 de la tarde vamos a hacer el lanzamiento de un flashbook maravilloso de Amiga Luna.